Esta fue una extraordinaria iniciativa de la presidenta del DIF en Morelia, la señora Paola Delgadillo, que acompañada por su esposo, el alcalde Alfonso Martínez, y por toda su familia, además de miles de mujeres y de hombres también, marcharon la noche de ayer, domingo 1 de octubre, por la avenida Madero, en el inicio de este mes, en el cual se le da prevalencia a la lucha contra el cáncer de mama. La presidenta del DIF, Morelia, la señora Paola Delgadillo, explicó que la campaña Prevenir es Vivir comenzó con esta caminata, Iluminemos Morelia, posteriormente se llevará a cabo la Feria Rosa, el 19 de octubre la carrera Píntate de Rosa, el 22 de octubre, venta de artículos promocionales, recepción de solicitudes para prótesis mamarias y mastografías gratuitas, en coordinación con la UNEME de DICAM, así como una unidad móvil que se instalará en el auditorio del DIF Morelia. El presidente municipal, Alfonso Martínez, anunció que se brindarán mil mastografías gratuitas a personas que lo requieran, las cuales ayudarán a detectar la enfermedad si es que existe. Pero de verdad una muy buena iniciativa, pintaron por la noche, iluminaron por la noche la principal avenida de Morelia, Acueducto y Avenida Madero, con este mensaje de prevención en la lucha contra el cáncer de mama. ¡Gracias!